Javier Pazquier de la Federación de Cooperativas dio a conocer que con la salida de la cosecha de frijoles en Apante, se espera que el quintal de este rubro disminuya el precio, hasta el momento se contabiliza en 1.200 Córdobas. Nosotros esperamos que con la salida de Apante este precio disminuya aún más, era porque va a haber inventario suficiente, tanto para el consumo como la exportación. Siempre el frijol donde aumenta su precio es en los meses de junio, julio, era porque ya es cuando se van acabando las reservas, ese es un comportamiento normal. Ya cuando sale la primera, entonces comienza la disminución del precio. Nosotros esperamos que cuando salga la cosecha de Apante, que es más o menos del 15 de febrero al 15 de marzo, el producto pueda bajar unos 200 Córdobas y llegar a costar 1.000 Córdobas. Esto es bueno para el consumidor urbano, pero no es bueno para el productor, porque significa menos ingresos. Entonces, varias organizaciones de productores estamos trabajando para ver si se puede estabilizar el precio del frijol, como lo hacen los del arroz, aquí el arroz no varíe. Entonces nosotros queremos también ver si hay un precio estable para el frijol, para que no salga desfavorecido ni el productor ni el consumidor. Pazquier agrega que en el ciclo de postrera hubo una producción de 1.250.000 quintal de frijoles. 1.900.000 de maíz y más o menos 1.400.000 de arroz. El comportamiento del ciclo fue muy bueno, diferente al de primera, donde hubo sequía en toda la zona seca y eso va a permitir alcanzar las metas que se tienen de producción para el país en todo el ciclo agrícola. A finales de diciembre, a inicios de diciembre, se inició el ciclo de Apante, que es el que se siembra en la zona húmeda, es decir, la parte de Matagalpa, Ginoteca. Noticias 12, Darlen Tellez.